Negocios de Adeveras no solo es un podcast. Somos una comunidad de emprendedores que buscamos hacer equipo y formar líderes a través de oportunidades de negocio creadas por la comunidad. Explotando el liderazgo de todos los empresarios del grupo que ya hemos pasado por ese camino inicial de emprender. Si eres emprendedor y estás buscando una oportunidad, únete a nuestra comunidad y aprendamos juntos. Esto es Negocios de Adeveras y yo soy Juan José Luna. ¿Qué tal amigos? Estamos en una entrevista más aquí en Negocios de Adeveras con nuestro amigo Reinaldo Gómez. Reinaldo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Platícanos, Reinaldo, ¿qué es Transportes Jaguar? ¿Qué es Reinaldo? ¿Cómo llegaste a estar a donde hoy en día estás? Pues bueno, primeramente, y muchas gracias nuevamente por estar aquí y por tener la oportunidad de platicar un poquito de qué es Servicios de Transportación Jaguar. Es una empresa, somos una empresa, nos consideramos de transporte internacional de carga. Estamos enfocados a todo lo que es el comercio internacional, a manejar ImpoExpo, a manejar conexiones con líneas americanas para poder hacer que las mercancías lleguen en lo que le llamamos nosotros en el Tratado de Libre Comercio en el NAFTA, entre Estados Unidos, México y Canadá, tanto de ida como de regreso. Y nuestro giro es camión completo, 100% camión completo. ¿Cómo llegamos hasta acá? Es una historia bastante interesante, bastante interesante porque después de estar aquí en el medio del transporte y de estar participando con diferentes empresas y durante 25 años ser parte socio de una empresa norteamericana que tenía presencia en México y que hicimos una inversión en una empresa mexicana, decidimos ya vender la participación o la parte de las acciones que se tenía con esa empresa y dedicarme a otro negocio diferente que es el tema del vino. Tú sabes que también nos dedicamos por ahí a la importación de vino y la intención era desarrollarnos más por el tema del vino. Sin embargo, por ahí, en el caso de Jaguar, tenía una sociedad con una empresa norteamericana. Se habían conseguido un permiso de inversión extranjera neutra que le permitía a Jaguar tener a este socio americano o al socio americano poder tener participación en México. Por ahí, una consultoría, una empresa que está tratando de evitar una quiebra que se estaba formando por parte de la empresa o el socio americano. Hubo la oportunidad de que me hablaran para ver de qué manera empezaba a apoyarlos para evitar que la quiebra en Estados Unidos se afectara a la empresa mexicana. La verdad es que fue una decisión bastante difícil porque en realidad era como que después de prácticamente casi 30 años dedicándome al transporte en diferentes empresas, yo estaba convencido que me iba a despedir por completo del tema del transporte. Nos empezamos a involucrar acá y empezamos a ver que había un área de oportunidad bastante interesante que aunque nosotros veíamos que Jaguar ya era una empresa muy madura, este año estamos cumpliendo 25 años, era una empresa muy madura, pues prácticamente había sido abandonada por la pasión que los llevó a formarla y la sociedad con los gringos al momento que se declara esta quiebra pues prácticamente se quedan a la deriva. Entonces, ahí es donde vemos la oportunidad de ver de qué manera podemos rescatar a servicios de transportación Jaguar y empezarnos a involucrar pero ya en un esquema de compra, comprar la parte mexicana, comprársela al socio mexicano, ver con un fondo de inversión cómo comprar esa parte internacional que existe que es Jaguar USA y que era la parte que le pertenecía a la empresa americana que finalmente que terminó en quiebra. En ese proceso la verdad la parte interesante que yo veía y lo que me motivó era que tuve la oportunidad de estar trabajando muy de la mano con la corte americana, en este caso la corte de Delaware es la que estaba tratando el tema de la quiebra de la empresa gringa y para mí era un tema totalmente diferente, o sea, era un tema en el que yo no me había involucrado en la parte negativa, ¿no? Cómo evitar una quiebra, cómo estar lidiando con los abogados en Estados Unidos, trabajando con las autoridades, digo, cuando estás hablando con la gente de la corte pues son los jueces y son gente que está declarando una situación, el futuro o finalizando el futuro de una empresa que tenía más de 40 años de existir en Estados Unidos, que era el socioamericano, Célado. Entonces, esa parte nos lleva a involucrarnos a ver de qué manera salvamos los empleos de la parte mexicana, obviamente con la participación ya con el 100% de la propiedad de la parte mexicana y pues prácticamente ese reto nos lleva a estar hasta este momento aquí. Me parece bastante interesante cómo hablas de 25, 30 años de estar trabajando en la dirección de una compañía y después tomar la decisión de emprender y tomar las riendas de un negocio propio. ¿Cuál es la diferencia para ti de un CEO de una compañía y un dueño de una compañía? Las preocupaciones. Creo que el emprendimiento empezó cuando la intención con SWIF al principio fue desarrollar una empresa en México que lo representara. Obviamente así empezamos y así estuvimos trabajando durante muchos años pero obviamente teniendo el paraguas de una organización ya establecida y prácticamente siendo el CEO para esa empresa en México pues tus preocupaciones se disminuyen. Es decir tienes que tratar de el reto es lograr los objetivos el reto es crecer la empresa el reto es mantener la flote el reto es siempre crecimiento 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 entonces atrás de ti hay todo un soporte que te quita aquellas preocupaciones que te puedan distraer de no lograr el objetivo ¿sí? Por ejemplo alguna vez hemos platicado completar la nómina no fue un problema durante la época de SWIFT o sea no era una preocupación pensar si este fin de semana o se pagaba cada cada catorcena o sea un viernes si un viernes no pues el problema no era saber si iban a fondearte o no la nómina de N número de empleados eso iba a llegar eso era ya una algo palomeado ni siquiera era algo que nos preocupara como propietario la sufres la sufres porque tienes que ver con qué canicas vas a llenar la bolsita qué partes tienes que cubrir qué partes se te están llegando a su límite en el plazo tienes que ver de dónde vas a sacar el dinero para seguir digo para pagar tus compromisos y seguir operando te vuelves un poco más creativo empiezas a ver qué es importante y qué no es importante para el crecimiento ahorita cuando hablas tú del tema de llega a la quincena y saber si completas un CEO eso no lo va a ver nunca de hecho no es parte de su trabajo pero como dueño de una empresa lo empiezas a vivir y dices qué es importante y qué urge diferenciar todo eso y en el negocio del transporte que es un negocio bastante complejo cuando otros empresarios queremos impulsionar en eso lo mencionaba ahorita uno de mis socios para poder hablar de transporte ocupas haber dedicado al transporte algún día qué es lo que te inspira a ti seguir en el negocio del transporte qué es lo que te apasiona de este negocio exactamente eso es la pasión se desarrolla una pasión por tratar de vivir este esta adrenalina que vives día a día porque es un negocio de 24-7 todos los negocios son de 24-7 pero aquí este en cualquier momento una nada está escrito o sea crees poder tener planchada todas las todas las fórmulas y demás y de repente te salta algo ya sea en lo interno ya sea con tu cliente ya sea en la parte legal te cambiaron los esquemas fiscales ahora te dicen que tienes que hacer una carta aporte complemento carta aporte y tienes la verdad es que todo eso yo creo que te mantiene una pasión alerta despierta en todo momento y te desarrolla esa adrenalina que vas buscando cómo saltar ese reto ese cómo cómo lograr pasar ese obstáculo que se te pone en el camino todo eso en base a de dónde ganas de dónde agarras gasolina para seguirle adelante en el camino el objetivo está muy lejos y tienes que llegar hasta allá entonces esa pasión te lleva a que todos los días te levantes a tratar de ser más creativo a tratar de pensar qué me espera hoy en el día y cómo puedo cómo puedo enfrentarlo y al final ser feliz o sea estar alegre porque no puedes llegar a tu chamba con tu gente totalmente desmotivado totalmente negativo cómo vas combinando ese estrés de la chamba de 24-7 de que un transporte tuyo salga hoy de la Ciudad de México y en tres días llegue a Canadá todo ese estrés y llegar a tu casa y convivir con tu familia olvidarte de eso cómo divides esas especialidades del ser humano es un reto es un reto bastante interesante que todavía no logro dominar sinceramente todavía no logro dominar porque muchas veces llegas a tu a la casa de ustedes con la familia y obviamente a la familia le gustaría que le platicaras qué viviste en el día y lo que tú menos quieres hacer es volver a repetir el día ya se acabó el día ya dices tú vamos a hablar otra cosa entonces pues tratar de un poco combinar entre participarles qué fue lo que viviste en el día a lo mejor expresar lo difícil que fue en algunas situaciones y tratar de darle vuelta a la página y tratar de vivir más el momento de cada uno de los miembros de tu familia a un emprendedor que hoy en día dice quiero empezar en el negocio del transporte qué le recomendarías como inicio que evalúe para poder entrar al negocio primero que se cale yo creo que primero ver de qué tamaño tiene el hígado para poder aprender un montón de factores que están fuera de tu control el transporte no es nada fácil tiene muchos retos primero tienes que tener la pasión de saber de ponerte como meta lograr saltar todos los obstáculos que se te van a presentar y son de muchos tipos obviamente a mí me gustaría siempre dedicarme al transporte y que mi familia se dedicara al transporte tengo tres hijas ¿crees que es un negocio que está hecho para heredarse? creo que sí o sea dos puntos de vista el punto de vista del que lo ha trabajado pensaríamos que sí las nuevas generaciones no creo que se les haga tan atractivo las nuevas generaciones ya están pensando en otros tipos de negocios le hemos aprendido en el Ipad cuántas diferentes formas de nuevos negocios hay de hacer dinero y creo que las nuevas generaciones van muy enfocadas con todo lo que tiene que ver con la tecnología ahora ese nos atrae un gran problema el negocio del transporte no podría dejar de existir mueve la economía del mundo exactamente nosotros en el negocio de la construcción cuando baja el tema del desarrollo inmobiliario la economía del país va para abajo yo creo que es un indicador en el transporte igual ¿cómo podría el déficit que hay hoy de choferes de emprendedores para seguir creciendo porque grandes empresas terminan siendo nada exactamente ¿cómo podemos nosotros ir luchando contra este gran cambio generacional que hay con los chavos que ya no les interesa este negocio tú teniendo una flotilla de 250 tractos 600 cajas me mencionas tengo 3 hijas no creo que van a ser transportistas ojalá que sí ojalá que sí ¿cómo puedes ir dejando un legado en esto? prácticamente algo que hemos estado haciendo en conjunto con los fabricantes de tractocamiones es tratar de hacer el tema más divertido más tecnológico más operar la vieja guardia teníamos que estar arriba del camión buscar el camión seguir la ruta a mí me tocó subirme con operadores en diferentes rutas para ver cómo pensaban qué hacían qué comían dónde paraban a hacer sus descansos ahora ya hay toda la tecnología para estarlo monitoreando entonces creo yo que si hacemos o desarrollamos más que se ha desarrollado bastante el seguimiento de todo lo que es tus tractores la logística la operación de tus unidades el contacto con tus operadores y demás puede ser atractivo puede ser más divertido entonces la verdad es que yo estoy convencido que hasta que no nos teletransportemos vamos a tener que usar camiones para mover nuestras mercancías o sea no hay otra forma de hacer que las cosas lleguen de un punto a otro tenemos que hacerlo a través de un medio de transporte ahora la competencia en tu negocio es leal la competencia ¿cómo es? a lo mejor en el tema internacional probablemente las leyes y los reglamentos nos obligan a que seamos más leales en la forma como operamos ¿a qué me refiero en esto? pues todos por ejemplo para dar servicio en un tema internacional tenemos que tener ciertas certificaciones entonces eso es inversión entonces al invertirle en esas certificaciones mi precio final el precio del que vendo el flete tiene que ser X menos que eso no saldría entonces probablemente el rango de precios que tenemos todos que yo veo la lealtad de ahí en ese punto en cómo nos dividimos los mercados cómo participamos en los mercados cómo nos juntamos como asociación porque tenemos asociaciones en las cuales platicamos estos temas cómo vamos a enfrentar el tema del aumento del diésel tu compañía de transporte que estás haciendo para tratar de hacer lo mismo y no afectar el mercado porque tampoco queremos que se muera el mercado ¿sí me explico? entonces tenemos que compartir eso ¿se ha desarrollado una cierta lealtad? sí yo creo que a diferencia de nuestros ancestros o las generaciones anteriores eran muy celosos ¿verdad? porque era un negocio muy familiar y hoy ya es más más institucional más de inteligencia de ver qué está haciendo tu competencia y qué podamos compartir para atacar juntos cierto mercado que hablamos de dos lealtades una es la lealtad del cliente y la otra es la lealtad de tu competidor ¿no? la lealtad del cliente una vez platicando con un transportista que sus clientes eran automotrices dice cada año mis clientes me exigen un 5% menos de precio cuando la inflación cuando el costo del diésel cuando todo incrementa ellos piden menos ¿cómo hace un en el negocio del transporte lo mencionabas ahorita todo va por adelantado termina siendo un financiador del servicio tú pagas el diésel pagas el operador pagas el tracto pagas el seguro pagas casetas pagas todo por adelantado y todavía te piden 20 30 90 120 días de crédito cómo cómo vas maniobrando el tema financiero para poder seguir en el mercado y como líder del mercado lo que mencionas es bien importante también tiene que ver con las culturas por ejemplo hay una cultura japonesa que para negociar con ellos te pedía un programa de descuentos de 5% año con año por los próximos 5 años entonces está de locos y eso lo digo aquí abiertamente Nissan te pedía esa negociación entonces desgraciadamente ahí es donde la lealtad como competidores nos ponemos a ver y decimos oye ¿es esto justo? ¿vamos a sobrevivir con esto? ¿queremos pelearnos por eso? la verdad no entonces nos pusimos de acuerdo algunos transportistas y dijimos ¿sabes qué? ahí no participamos entonces los japonesitos entendieron que no era la manera de estar invitando a la gente a que vinieran a hacer su atractivo un negocio y de convencerlos de que si yo muevo un camión yo gasto X cantidad de litros de diésel si muevo 10 camiones gasto los mismos la misma cantidad de litros de diésel multiplicado por 10 yo no obtengo un descuento ¿sí? por mover más más camiones o comprarle más diésel al distribuidor de diésel el precio del diésel al contrario mañana puede aumentar ¿no? entonces tienes que convencer al mercado de que eso tiene que ser ¿qué hicimos? prácticamente empezamos a educar el mercado la respuesta a qué tenemos que hacer primero tienes que traer y esa es una parte que le tienes que recomendar a la gente que le quiera entrar al tema del transporte es traes el 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 soporte económico para poder operar porque operar significa estar financiando 30, 60 o 90, 10 la operación hasta que te empiecen a pagar la primera factura de hace 3 meses gran diferencia que en Estados Unidos mucha gente es dueña de su tractor aquí no existe en México eso si existe cada vez se ha disminuido se ha disminuido por lo mismo porque también hemos abusado del hombre camión si si existe muchas rutillas se han formado por hombres camiones pero el esquema del hombre camión prácticamente le vas financiando su operación al final como dueño o le o haces un financiamiento con tu cliente o haces un financiamiento con el hombre camión que viene a darte servicio para darte más volumen más capacidad entonces al momento que digo de educar al mercado es tratar de aplicar buenas prácticas y decirle a tu cliente que oye es imposible que yo te pueda financiar tantos días entonces tú quieres mejores este condiciones en la venta en el servicio pues ayúdame con la parte financiera págame antes es decir antes de los 90 días antes de los 60 días en Estados Unidos se llegó se logró y Canadá que prácticamente en los términos de las condiciones de pago no pasan de los 30 días ¿sí? incluso hay pagos en forma semanal es decir no tienes el problema tan complicado de la parte fiscal de la parte de timbrado de facturas y demás que allá por ejemplo pues es ¿cuánto te debo en general? este viernes te saco un cheque por tanto y se descuenta ¿sí me explico? entonces todos los viernes te voy pagando algo al mercado mexicano empezamos a tratar de educarlo de esa forma empezó a funcionar y vino el tema de la carta aporte complemento carta aporte entonces pues ya tiene que ver con una razón fiscal ya tiene que ver un timbrado tanto de la facturación como del pago que vas a recibir y demás lo complicó todo pero en sí te tienes que empezar a mover es decir cuando tienes una flota la cantidad de equipo que tenemos nosotros probablemente estamos dando servicio a clientes de empresas medianas grandes que nuestra capacidad sí puede afectar o se puede extrañar en caso de que no la estemos entregando es decir los clientes que nos buscan o que nosotros buscamos se adecúan a esas condiciones del mercado que pedimos a esas condiciones para poder darles el servicio entonces al momento que ellos empiezan a respetar esas condiciones los pagos se empiezan a generar en diferente forma a que como se hacían antes de mandarte los 60, 90 y 120 días o vueltas y ahora con el problema que se habla digo todo el mundo lo conocemos del déficit de choferes que ha hecho Transportes Jaguar para para combatir ese problema que hay nosotros hoy por hoy desarrollamos un programa que se llama programa Semillero a ver como era que un chofer se hacía chofer entonces el operador tenía a su papá que había sido chofer y su papá lo había invitado a que viniera a manejar con él las condiciones cambiaban por los seguros y demás y se prohibió que vinieran acompañantes en el camión y por tal motivo pues ya ya no el papá chofer ya no podía subir el camión a su hijo por el otro lado también el papá buscaba mejores condiciones para su familia o sea un chofer es una persona que si hace sus viajes normales y además es una persona que tiene un buen ingreso un buen ingreso mensual estamos hablando que así por el más mal pagado con viajes cortos andará alrededor de los 25 25 mil pesos y de ahí para arriba entonces les permite tener mejores ingresos y quieren que sus hijos ya vayan a la universidad entonces que tengan mejores niveles de vida ¿qué hicimos nosotros? tratar de desarrollar lo que le llamamos nosotros el programa semillero en el cual invitamos a que los operadores traigan gente a la empresa para motivarlos a ser chofer capacitarlos y nos fuimos por otro segmento que hace mucho no habíamos volteado a ver o nunca habíamos volteado a ver que son las mujeres hoy por hoy en servicios de transportación jaguar tenemos ya dos mujeres en la flota operando bastante ordenadas y tenemos cuatro mujeres en el programa semillero que andan haciendo prácticas entonces tuvimos que salirnos cuando dices que están haciendo prácticas agarran literal un tracto y su casa y van andando la vuelta o en un simulador o como es primero empezamos con un simulador es mixto nosotros tenemos invertimos en un simulador este de máxima tecnología o de más reciente tecnología en la cual permite este simulador te permite poner diferentes escenarios incluso son escenarios reales tú bajas por medio del satélite las carreteras en las que quieres moverte ya sea a nivel mundial y luego le pones condiciones de de clima situaciones de clima lluvia este nieve venados ¿cuántas más empresas de transporte tienen un simulador como el interno? este es una inversión más o menos de unos 250 mil euros porque esta tecnología se compró se importó de España entonces no muchas a lo mejor digo hay una empresa que lo está intentando vender aquí en México pero probablemente habrá no sé no más de 20 25 simuladores en el país si son poquitos todavía digo ¿no existe una escuela de choferes? ¿o sí? sí se ha desarrollado fíjate que la cámara más fuerte de nosotros es la Canacar en la industria del transporte y han intentado con alianza con diferentes transportistas a tratar de hacer escuelas ¿qué pasa? que esa la cámara representa varios socios los socios son los que aportan para que la escuela se lleve a cabo entonces llega el momento en que todos quisieran quedarse con el operador entonces así como escuela no ha sido como que la mejor idea al momento del graduado ¿quién se lo lleva? tendría que ser algo totalmente autónomo así es ¿qué es lo que estamos haciendo? intentamos también platicamos con las otras empresas que lo hacían pero al final hay un solo graduado y entonces ¿quién se lo rifa? ¿quién lo quiere? todos se lo pelean sí es complicado es complicado pero acá por ejemplo lo que decíamos la combinación del simulador y carretera es extendemos nosotros una cuestión en nuestro seguro para poder abarcar que la persona que viene como acompañante pueda estar arriba del tractón entonces los diferentes operadores tenemos operadores instructores que a la vez están haciendo viajes y ellos traen a la gente del programa semillero con ellos entrenándolos entonces los tenemos con ellos trabajando entre simulador y presencial en un promedio de tres meses antes de que ellos mismos los certificen y digan que están listos para salir y empiecen a hacer sus propios viajes entonces el patio de Monterrey es un patio que tiene son 13 hectáreas las que tenemos aquí en Monterrey en Escobedo en la cual pues tenemos un área de pizza ahí donde los traemos prácticamente a la vuelta y vuelta antes de sacarlos a carretera y en el tema este digo con toda la experiencia que tienes las marcas de los camiones ¿cuál es la marca con la que más trabajan ustedes o que se les ha hecho más fácil trabajar con esa marca con la mecánica de esas marcas ¿hay alguna marca en especial con el giro de ustedes? sí, claro y muy importante tu pregunta Juanjo porque en el giro nosotros en el giro internacional nosotros lo que hacemos es estamos limitados a las capacidades de peso que nos permite Estados Unidos y Canadá Estados Unidos y Canadá están regulados o están alineados en un montón de reglamentaciones y nosotros pues no estamos acordes a eso pero en el tema internacional lo que sí hacemos es seguir las reglas de los pesos máximos permitidos y eso nos permite tener unas máquinas con diferentes características esas máquinas por ejemplo en el caso de lo que es el mercado para Estados Unidos y Canadá lo que hemos encontrado es que la marca Freyliner es la marca que más se adecua a este tipo de carga hay una marca que es Kenworth que son buenísimos esos tractores el problema es que están excedidos en capacidades para lo que nosotros necesitamos un Kenworth es una unidad para poder mover 30, 40, 50 toneladas y un Freyliner con las condiciones de las máquinas que nosotros hemos solicitado o diseñado pues son para mover un máximo de 25 toneladas entonces ahí es donde hemos escogido nosotros en algún momento tuvimos hemos tenido las tres marcas hemos tenido las tres marcas estrellas vamos que creo que es la que domina el mercado que son Freyliner Kenworth e International y pues hemos descubierto que Freyliner para nosotros es la que nos ha dado más resultado International no es mala aparte se fabrica aquí mismo Freyliner en el derramadero en Saltillo pero creemos que las condiciones de Freyliner han sido mejores ahora una cuestión bien importante hoy por hoy también puedes armar tus equipos hoy por hoy puedes armar tus máquinas de tal manera que configures la unidad de acuerdo a tus necesidades ¿y en el tema de los operadores son mexicanos o son gringos o tienen doble ciudadanía o cómo funciona que un chofer mexicano vaya hasta Canadá? prácticamente son mexicanos el gobierno americano y canadiense en algún momento abrieron el tema del transporte o de los operadores como una necesidad primordial siendo que las nuevas generaciones allá en aquellos países no estaban no se están haciendo choferes entonces eso les permitió a las empresas importar choferes importar choferes bajo una visa que le llaman la visa B1 una visa especial de trabajo no está limitada únicamente a México México tenemos la ventaja por el tratado de libre comercio y en el esquema que tenemos en Jaguar con el permiso que tenemos de inversión extranjera lo podemos hacer más fácil pero en realidad es un operador mexicano que saca una visa le sacas una visa de trabajo especial en conjunto con una línea americana que se compromete en teoría contratarte los servicios para hacer los arrastres del lado americano y ese operador tiene que tener certificaciones en Estados Unidos o aquí prácticamente en Estados Unidos en Estados Unidos o sea al final el operador tiene que cumplir con la reglamentación gringa hablar inglés en teoría han bajado los requisitos por ejemplo el idioma era al principio empezó con un requerimiento alto se dieron cuenta que eso limitaba que la gente pudiera acceder a la chamba y fueron bajaron los niveles de los porcentajes que nunca lo he entendido pero bueno de tal manera que por lo menos se pueda comunicar pueda leer la señalización que hizo la necesidad de traer talento o traer operadores hacia las empresas americanas pues tienes estados como Arizona o California donde un montón de la nomenclatura en las calles está en español las empresas americanas que le dan el monitoreo al operador son bilingües se contrata mucha gente que habla español que casi ni tenemos representantes nosotros en Estados Unidos para que ellos sean el centro de monitoreo que le dan las instrucciones al operador por ejemplo nos hemos topado que de repente llega un operador a Chicago va a entregar una mercancía el cuate que va a recibir la mercancía pues no se puede comunicar con el operador porque uno no es español el otro no habla inglés pues le hablan al monitorista para pues tratar que le ayude a hacer enlace y y tantas a una organización global sí y ahora la comunicación la tecnología pues te permite como te decía en algún momento tenemos operación 24-7 tienes gente todo el tiempo monitoreando esta situación y que le va a contestar al operador en el momento que él tenga un problema lo mismo en carretera si el cuate tiene un problema en carretera que lo pare un oficial un federal de caminos este y no hablará español el federal y obviamente el operador tampoco hay manera de que alguien sea el intérprete de la situación y ahora con este tema que digo a todos nos agarró de sorpresa la pandemia hubo un crecimiento o decreció el tema del transporte con todo esto del COVID mira ahí lo puedo me gustaría dividir la respuesta en dos partes y es lo que nos dicen en el IPADES depende depende con quién estabas en el caso de de la de las había compañías que estaban muy enfocadas al sector automotriz de hecho por ejemplo hace rato que platicábamos las empresas que les pedían bajar los 5% pues son empresas que ya tienen una relación con la industria automotriz durante muchos años entonces esas empresas se vieron muy afectadas ¿por qué? porque el tema automotriz cerró las plantas automotrices cerraron al 100% entonces pues muchos de esos transportistas pues tienen un contrato entonces no sé cuáles hayan sido las condiciones que negociaron en ese momento nosotros en diciembre producto de la quiebra de la línea americana la línea americana estaba muy enfocada al sector automotriz cuando la la quiebra de ellos se declara en Estados Unidos hubo un caos por cómo hacer la entrega de las mercancías de autopartes que estaban en las cajas de la empresa que quiebra entonces esas empresas se molestaron mucho por producto de la quiebra y por ende se acabó el negocio con Jaguar con servicios de transportación Jaguar en enero nosotros pues teníamos que empezar a operar y los automotrices o las empresas automotrices ya no eran opción y era prácticamente el 80% del negocio entonces ¿qué hicimos? tratar de reinventarnos y empezar a ir a tocar otras puertas no sé cómo en conjunto pensamos y nos fuimos a tocar las puertas de la industria de alimentos y bebidas la industria del empaque la industria de empaque en general cartón vidrio todo lo que no fuera industria automotriz y que no le surtiera nada a la industria automotriz porque estaba todo detenido y gracias a eso gracias a Dios empezamos a nosotros nuestra gráfica ha sido de crecimiento durante los meses de pandemia y hasta la actualidad eso nos ayudó a nosotros en lo particular a salir adelante del problema de la pandemia configurando todo el negocio del transporte que es no sé cómo lo miden si de larga distancia última milla transfer todos ese tipo de camiones son diferentes sí exactamente este ustedes manejan un solo tipo de camión o manejan varios tipos de servicios así manejamos principalmente dos en el segmento que estamos nosotros manejamos el que es de línea larga de ruta larga y el transfer el transfer pues es aquel camión que tenemos con doble placa para poder hacer el curso entre México y Estados Unidos y ese que también te permite hacer una entrega en diferente o sea más hacia el norte es el tractor americano más bien el tractor para el servicio americano tiene que estar regulado por toda la normativa que existe en la ley americana y que decía hace rato es muy parecida a la ley canadiense el tractor de línea larga en México es diferente y pues prácticamente en esos dos sectores nos concentramos tenemos hemos en algún momento dado lo que es lo que se llama el servicio de última milla y si tenemos lo que es para las entregas locales de última milla utilizamos una unidad diferente sin el camarote más fácil de poderse mover dentro de la ciudad ahora platícanos un poquito al principio nos mencionabas del tema de los vinos platícanos de ese negocio que tiene tu familia cómo empezó empezó como un juego y terminó siendo algo muy serio a quién le provees qué tipo de vinos traes de dónde los importas muy interesante todo empezó porque por ahí una de mis hermanas relación en España se van a estudiar por allá se quedan a trabajar allá empezamos a viajar muy seguido hacia España la relación con gente en España nos permite entrar en el negocio de ver qué traíamos de España hacia México al principio estábamos viendo tenemos una comercializadora que esa comercializadora en los 90's pues fue muy difícil sacar todos los permisos de importación estaba es un tema sectorial vamos y tenías que estar vivo en diferentes sectores para poder tener el permiso de importador entonces conseguimos el permiso de alimentos y bebidas empezamos a importar con relación te digo alrededor de Barcelona con viñedos en Barcelona empezamos a importar vinos de esa región y los empezamos a distribuir principalmente pues en restaurantes hoteles lugares para eventos clubs deportivos y poco a poquito fuimos creciendo después de eso este el mismo mercado te lleva a traer vinos de otras partes por ahí de repente alguien nos empezó a pedir vinos de Francia de Italia hemos traído de Australia de Argentina de Estados Unidos de Canadá la embajada de Canadá en alguna vez nos contactó para importar algunos vinos que se producen en Canadá que le llaman el Ice Wine y estuvimos trayendo vinos que nada más se daban en eventos en la embajada de Canadá y en los consulados que tenían en Monterrey y Guadalajara total de ahí pues ya como empieza como hobby por tratar de tener el permiso de importadores vivo y de ahí descubrimos que podíamos hacer maquila para diferentes empresas que no tenían el permiso de importación pero que ya tenían muy avanzada su negociación para traer vinos de otras partes entonces de ahí seguimos trayendo vinos la verdad es que lo traemos es un negocio más que todo por hobby por estar en contacto con a mí me pasó en el tema de los viñedos obviamente conocer de vinos y demás y yo creo que eso es algo que al final se lo debemos 100% al transporte el transporte nos ha permitido tener como diversión el tema del vino son los negocios padres los que son tus jóvenes y fíjate una mi esposa es de Aguascalientes Elis de Aguascalientes su abuelo tuvo viñedos en Aguascalientes hubo una época en que hubo una muy buena producción de uva estaba Casa San Marcos allí era mal utilizada esa uva porque la utilizaban para hacer brandy hoy ya ya están haciendo vinos por allá entonces esa parte cuando empieza nuestro noviazgo la catalana que es el nombre del negocio pues ya tiene 20 va para 22 años entonces yo ya estoy en el proyecto de la importación de los vinos cuando conozco a Elisa y pues el tema del vino ella era algo era un común denominador o sea la familia estaba muy había estado muy involucrada con ese viñedo de ellos sirvió para entrar ahí sirvió para entrar ahí digo fue la barra ahí para no conocía al abuelo verdad pero pero a la abuelita sí en paz descanse pero pues ahí fue el tema para poderlos este enamorar y pues a ella darle unas copitas de más para que dijera que sí que padre todo esto que nos platica que pasa a ser un negocio tan complejo como el transporte pero vas encontrando el lado divertido de esto platícanos cómo fue la historia cómo llegó Coldplay a contratar a Transportes Jaguar para que moviera toda su gira en América es muy interesante porque por ahí en algún momento alguien se acordó que nosotros no sé que el Jaguar en el pasado había movido este ya grupos o ya había traído algunos algunos eventos a México obviamente la relación que tenían antes con la empresa americana esa empresa había movido no sé Circus Ley y cosas de este tipo entonces por ahí alguien se acordó y nos localizó nos buscó otra vez de hecho esta empresa que representa Coldplay en América Latina está en base en Miami se pueden investigar y dan otra vez con Jaguar este nos contactan hablan con nosotros se dan la vuelta a Monterrey porque tienen que venir a ver a a México los estadios y demás y pues ¿por qué no? le digo vamos a juntarnos ¿no? entonces prácticamente es el representante de Coldplay en América en la parte latina platicando con el con el representante de Coldplay resulta que él conocía muy bien lo conoce en Europa a un al representante de un amigo que tuvimos por muchos años que es Joan Manuel Serrat entonces el representante de Joan Manuel Serrat en España sale que se conocen y por ahí platican y sale la relación con que si conozco a Reinaldo si conocemos México si conocemos este digo perdón lo que hace Reinaldo con los camiones y pues adelante entonces por ahí viene una un proceso de de recomendación pero por el otro lado pues empezamos a a tratar de de ver las necesidades que ellos tenían y la verdad es aquí viene la pasión aquí viene donde tratamos de hacer un traje a la medida esa es también parte de lo que hemos encontrado en el transporte es decir no somos solamente cuadrados en mover una cosa de un punto A a un punto B es decir vemos las necesidades del cliente y nos adecuamos a lo que ellos creen que no se pudiera hacer o sea aquí empezamos al revés incluso la gente que tengo tengo mucha gente nueva y el representante de ventas de nosotros que fue el que tuvo el contacto todo el tiempo con ellos y prácticamente también que se hizo que hiciera realidad pues tenía mucho miedo en contestar sí a muchas de las cosas cuando ya me las proponía decíamos sabes que esto está muy interesante esto se puede hacer ¿por qué no? podemos hacer esto podemos hacer lo otro el operador puede estar dedicado con ellos claro que sí o y cómo cuadramos la cotización bien sencillo hacemos esto entonces esa pasión por tratar de primero solucionarles un problema porque el traer un concierto tienes todo todo limitado tiene que ser todo en tiempo y forma o sea todo tiene que estar funcionando como reloj ellos venían de un concierto de Costa Rica llegan al aeropuerto de Monterrey es el primer aeropuerto tienen el reto de pasar la aduana la aduana se las hizo de jamón y obviamente todo se arregló con unos boletos de entrada del concierto pero desde ahí tú conoces nuestra cultura entonces pues hablas con una persona que está en Miami que ya más o menos está calado porque ya hace conciertos en muchas partes de América Latina y que hay países que yo creo que se las gastan más más fuerte que nosotros entonces ves ves la oportunidad de ayudar ves la oportunidad de esa pasión de decir cómo te ayudo a que las cosas se den en tiempo en forma palabra clave cómo te ayudo cómo te ayudo exactamente porque acuérdate que algo que le hemos inyectado a nuestra gente es nosotros vendemos un servicio o nosotros vendemos una solución o sea yo no te vendo algo tangible nuestro servicio de transporte no lo puedes o sea lo vas a medir en cuanto a cómo te quité dolores de cabeza ese es nuestro ese es nuestro objetivo entonces Coldplay ahí de hecho nos están ya ya creo que vamos a iniciar otra nueva gira con alguien más Coldplay les sorprendía que lo que nos ponía o nos pedía le decíamos que sí y le decíamos que sí real o sea no era pensando a ver si sale y obviamente tuvimos los conciertos de Monterrey como prueba y pues ahí todo lo que les he compartido o sea porque la verdad es que fue una pues es muy emocionante este tema de poder compartir lo que va sucediendo imagínate lo emocionante para todos los colaboradores que tienen los choferes que estuvieron en Backstage en Coldplay no no nada más era el sueldo de un chofer el chofer de Jaguar te iba a tocar estar en un concierto y les tocó por ejemplo estar en las o sea el concierto antes de salir al público días antes o los poquitos días que tienen pues tienen que hacer prácticas van a ensayar y todo entonces ellos conviven con el el cantante que estuvo ahí que de repente se fue a caminar por ahí alrededor para ver cómo estaban las instalaciones y nada más porque teníamos el choque cultural del idioma pero este ahí comparten porque eran muy sencillos digo lo que aprendí la gente que estuvo muy pegada estuvieron conviviendo digo en el momento que ellos ahí hacían sus ensayos pues ahí estaban o había una sección donde ellos llegaban y comían y demás y también los operadores pues también estaban por ahí en el mismo sector qué padre todo esto Reynaldo te voy a hacer una pregunta descríbeme o cómo me explicarías cuál cómo ha sido cuál ha sido el éxito de Jaguar qué decisiones tuviste que tomar qué problemas tuviste que enfrentar para que Jaguar siga siendo una empresa exitosa sólida madura frente al mercado que tenemos que es tan voluble pues primero aprovechar yo creo que es aprovechar la herencia que ya tiene Jaguar como no obra en el mercado o sea yo hoy vengo y presumo los 25 años de Jaguar yo voy apenas a completar mis primeros tres años en Jaguar pero imagínate que estamos estamos cómo se llama celebrando junto con Jaguar con los 25 años de Jaguar a dos entradas que están completando sus 25 años al mismo tiempo que están aquí desde el día cero y de ahí mucha gente que creo que esa gente fue el primer motor fue la primera gente que se acercó conmigo cuando yo llegué y me dice ¿saben qué? estoy con usted le vamos a dar hasta el final aquí hemos estado hemos vivido buenas y malas ahorita es el momento de echar la casa y seguir adelante también hubo un mercado que dijo oye ¿sabes qué? yo entiendo porque yo me tuve que aprovechar y decir que la bronca fue de los gringos o sea la quiebra era de los gringos están enojadas las empresas y demás pero hubo clientes que dijeron ¿sabes qué? vamos a echarle para adelante o sea ¿qué necesitas? o sea el momento que tú empiezas a ver el apoyo interno la gente que te va a hacer posible que digamos que sí que solucionemos problemas y el mercado que te dice oye vente yo jalo contigo o sea aquí vamos a echarle ganas a mí no me has fallado vamos a seguir para adelante cuando combinas en realidad los dos factores que necesitas en un negocio necesitas tu parte interna para hacer el producto que vas a ofrecer y tú necesitas la parte externa que te va a consumir el producto ¿quién te lo va a comprar? o sea entonces para que se haga la mezcla y puedas generar el negocio cuando tú ves todo eso dices tú ¿sabes qué? creo que si logramos hacer que este flujo me permita generar el ingreso para ir solucionando los diferentes problemas que tenemos ya está resuelto ¿sí? entonces siempre lo vimos con mucha pasión con mucha pues tratamos de de siempre compartir ideas tengo un grupo de líderes que la verdad es que me han estado ayudando tremendamente o sea Jaguar es es un conjunto de ideas es una lluvia de ideas tratando de buscar el bien de todos entonces eso hace y nos hizo y nos permitió que pudiéramos generar los flujos para ir solucionando los problemas ¿qué problema teníamos? o sea Jaguar era un monstrote de casi 700 unidades tengo 250 imagínate cuánto tuvimos que reducir la empresa para poder seguir saliendo adelante entonces imagínate los dolores de cabeza que ya tenía Jaguar al momento que le cortan el flujo de Estados Unidos su principal cliente quiebra y en Estados Unidos ya se acabó o sea ya no hay una demanda de nada todas las facturas se van a la basura todo lo que te debo se va a la basura pero tú aquí tienes compromisos con tu gente con tus proveedores y con el gobierno había que pagar los impuestos porque ya habías facturado un montón de cosas y empezar a ser creativos aparte de la parte interna de tu grupo de líderes y gente que está contigo echas mano de gente afuera o sea lo que hemos aprendido también en IPAD es hacer ese networking de relaciones que tus mismos compañeros amigos te van diciendo quién es el bueno en qué áreas para tratar de ayudarte a solucionar diferentes problemas el primer problema que me enfrento es al momento que la empresa gringa anuncia una quiebra les anuncia la quiebra a todos los operadores mexicanos ellos en Estados Unidos no piensan que en México tienes que hacer un proceso de liquidación del empleado y pues todos primero pues me emplazan a huelga tuvimos que negociar y hasta ahorita nunca se cerró la empresa es decir nunca nunca está ahí una huelga tuvimos que negociar con un sindicato para decirle vamos a salir adelante vamos a chambear a ver aquí hay mucho recurso espérate están los tractores compramos una empresa sana no se debía a ningún tractor los tractores ya estaban pagados lo que nosotros ya compramos ya no se le debía a ninguna armadora eso no es una ventaja ninguna de las cajas se debía entonces dices a ver no todo está mal vamos a ver qué vamos a generar con esto y ahora sí enlistar todos los pendientes que tenemos todas nuestras cuentas por pagar todos nuestros proveedores a creadores diversos y ver a quién les vamos pagando y cómo vamos negociando cómo vamos negociando eso nos permitió a que si pasamos un año pues un terminaron en 2019 perdón preocupadones un 2020 muy apretados pero ya un 2021 genera utilidades que se acaban de pagar ahora te lo comenté en alguna ocasión ahora este año pues ya se pagan utilidades y cuál es la sorpresa siendo una empresa grandotota con un socio grandotote la cantidad que no es tan poco grande pero el dinero que dimos de utilidades este año no se había recibido en los 24 años anteriores de Jaguar en la historia el mundo que se llevó un operador a su casa en este año nunca lo había recibido gran administración era una estrategia algo está funcionando digo te digo este grupo de líderes que me ayuda es la verdad me quito el sombrero y este y el tratar de estar todos conscientes nosotros tenemos ciertas prácticas que a lo mejor aprendimos del pasado como son nuestras juntas diarias nuestra junta de líderes toda la gente está involucrada en nuestra junta de operaciones si estás invitado el día que gustes porque también es un punto de aprender los demás hemos invitado gente y nos ha dado retroalimentación de lo que han visto bien y mal de la junta pero en esa junta se ve se analiza es una junta que máximo no puede pasar una hora o sea el objetivo es que en media hora veamos la fotografía de la empresa de ayer y que sigue para hoy ¿verdad? y obviamente le repetimos el resumen de la semana y el resumen del mes pero en esa junta platicamos con la gente la gente escucha qué cuentas hay por cobrar o sea quién nos está qué montos se cobraron cómo van nuestras finanzas qué tenemos pendiente qué se está torando porque tenemos un montón de factores que medimos de tal manera que por semana evaluamos quiénes son nuestros top 10 clientes la capacidad está limitada entonces decimos quién debe de usar nuestro equipo la próxima semana quién fue el mejor medimos prácticamente cinco puntos diferentes uno de ellos es la velocidad quién fue el mejor cliente de la semana en cuanto a los cinco factores quién agarró más rating para que la próxima semana le comprometamos más capacidad de ese cliente y le disminuimos la capacidad al cliente que nos está afectando que se está platanando en sus pagos que se queda mucho tiempo con las cajas porque se quedan cargadas las cajas a veces que trataron mal al operador que el operador fue y ahorita en tiempo de calor ahí lo tuvieron afuera esperando y llegó el tránsito y por ende tuvo que pagarse una gratificación entonces todos estos factores los evaluamos todos los días y obviamente el resumen de la semana para ver quién va a utilizar el equipo la próxima semana todos toman la decisión todos aportan vamos y está desde recursos humanos está finanzas está operaciones costumbre esa fue una creación de procesos de tu administración hoy que tomas la decisión de la compañía como todo mundo conocemos no hay manera de mejorar algo si no lo mides exactamente y empezaste a medir todos los conceptos que involucraban el servicio final de un cliente que ese fue pues que interesante todo esto para ir concluyendo quisiera preguntarte cuando me hablas del IPADE que fue donde nos conocimos platícame tu experiencia que te dejó el IPADE el AD2 como empresario como ser humano conocer muchos amigos buenos amigos como ustedes y poder compartir mi sala de juntas de mi restaurante preferido donde tenemos las entrevistas no mucho aprendizaje el ver el aprender de todos ustedes las diferentes condiciones que se presentan en sus negocios eso es súper interesante es saber que probablemente en algún momento pienso que a mí se me va a acabar el mundo nada más y luego te das cuenta que hay otros mundos también que se pueden estar acabando y que han surgido de la nada y han hecho crecer sus negocios tremendamente entonces creo que nuestra generación en particular ha sido muy agraciada desde el punto de vista de sentirnos en realidad partners sentirnos en realidad una como dicen los españoles una cofradía un punto en el cual nos hemos compartido muchas diferentes ideas experiencias consejos incluso recomendaciones de aspectos en los cuales hoy alguien trae una bronca en algún tema y han salido han surgido contactos que te puedan ayudar a solucionar el problema obviamente organizar las ideas organizar muchas veces cuando tú te enfrentas a este tipo de situaciones en realidad no sabes por dónde empezar es difícil llegar a la guerra y decir oye espérame pues déjame me acomodo en esta trinchera y me van a atacar por acá y déjame ver y tengo las armas aquí listas y voy a cargar mi arma ustedes que son cazadores no existe aquí te cae la bomba en donde menos piensas aparte tienes un reto porque yo llego a una empresa que acuérdate el hermano está quebrado entonces la gente de México está dolida entonces no sabes si tienes al enemigo en casa tienes gente que dices tú están conmigo o no están conmigo entonces tienes que empezar a confiar entonces el IPADE me ayuda a organizar ideas me ayudó mucho a organizar ideas a ordenarnos a tratar de ver ese valor en la empresa o sea qué era lo salvable y empezar a decir qué es marcar prioridades aunque tú ya conoces tu negocio en teoría a lo mejor hay partes que no le habías tomado atención y que probablemente por ahí viene viene una solución la cuestión financiera aprendimos a lo mejor yo en lo personal soy más dado a que a lo mejor si tengo que pagar las 10 facturas quisiera pagar las 10 o un poquito cada una pero la parte financiera la aprendes y decir espérate ¿por qué vas a pagar todo si muchas no se te han vencido? si me explico de repente te puedes volver loco y querer salir del problema en cambio pues en el ipad a través de diferentes experiencias que lo más importante es que fueron experiencias reales o sea el método del caso funciona el método del caso aprenderle de otros bien o mal porque tuvimos casos positivos como casos negativos al final nunca sabía la respuesta ¿no? entonces eso te permite siempre aterrizarlo y poner el traje en tu negocio decir a ver si yo le pusiera este traje de lo que le pasó a X empresa ¿en dónde estoy yo? y tratar de sustituir incluso valores hicimos un ejercicio no me acuerdo cuál de ellos pero algunos de los de lo que veíamos en la semana yo me la llevaba de tarea a la oficina y lo ponía de ejercicio y sacábamos soluciones y muchas muy apegadas a la solución que se sacó en el caso y te dabas cuenta que en muchos casos el temor era el mismo que se vivía en el caso entonces eso te permite salir de tu mundo de tu zona de confort de tu mundito de pensar que estos son nada más mis problemas y saber que hay otras perspectivas pero también hay otras soluciones hay otras formas de sacar adelante el problema perfecto para concluir con esto siempre hago una pregunta a todos los invitados si tuvieras la capacidad de escribir un post en instagram y que lo leyera todo el mundo que escribirías pues yo creo que le pondría pasión y felicidad hacer las cosas con mucha pasión es agregaría otra cosa pasión dedicación y obtener la felicidad al final mezclar esas tres cosas en una licuadora creo que es en lo personal y objetivo que vas buscando silencio pues te lo agradezco todo este tiempo que compartiste la historia de cómo se emprendió cómo llegaste a Jaguar transportes Jaguar a nuestros amigos de negocios de vera les agradezco todo este tiempo hoy en esta entrevista hubo dos menciones el IPADE y Freilander ojalá y manden una regalía de Freilander para acá o alguna beca o un descuento en becas del IPADE o algo muchas gracias amigos este es un episodio más de negocios de veras muchas gracias por todo